El B-5 es un juego de 5 contra 5. 5 contra la ofensiva y 5 contra la defensiva. Consiste en sacar 3 ajo para cambiar de ofensiva a defensiva. Hoy en la actualidad se juega mixto. Sobre la guancha puede haber una diferencia de 3 hombres y 2 mujeres o 3 mujeres y 2 hombres. Siempre tiene que haber una diferencia de 2. El B-5 para mí me cambió en gran parte lo que era mi vida cotidiana. Ya que empecé de ser un simple estudiante a un atleta, donde era muy sacrificado el tiempo para entrenar. Porque estábamos estudiando y a la vez entrenando por las tardes. El B-5 se ha presentado como una gran potencia en el B-5. Ya que han logrado obtener victoria en todos los eventos que se han hecho hasta ahora. Como el Open de las Américas y torneos de exhibiciones en Francia, Italia, República Checa. La esperanza, si las hay. Ya se ha nombrado anteriormente. Que el B-5 llegara a los Juegos Olímpicos de Juvenil. en Dakar 2022, lo que ahora lo suspendieron y lo pasaron para el 2026 y bueno, ya por la edad, a lo mejor a la etapa de nosotros no llegue a llegar al Juegos Olímpicos, pero esperemos que nos toquen mundiales, campeonatos y otros. Juegos Olímpicos